A ver, a pedido de la recién casadita, ahí va, muy bien, correcto. Nosotros le dedicamos esta canción para todos los amores eternos. Y como hoy, el amor verdadero, verdadero de sincero, de Germán, ¡Sí, sí! ¡Y Gladys! ¡Listo! El amor eterno de Germán y Gladys. Señor Germán y Gladys, felicidades. ¡Sí, y no! Que tan bonita canción dedicamos con cariño para el señor Germán y Gladys. Ahí está el amor eterno, el amor sincero, chiquito. Agárrale, papá. ¡Que viva el amor! Abrázale. A la oreja, a la oreja. Cántale a la oreja. Cántale, cántale, cántale a esta canción. Mira esas palabras tan bonitas, son porosas. Yo soy el alcahuete, ¿no? ¡Eso! ¡Chiquito! ¡Eso! Más, cámara, rosa, mujer bonita, quiero ser tu bella. Dame tu mamá, chica bonita, cásate conmigo Porque yo te quiero, como la noche a la luna Porque yo te amo, como la tierra en el sol Porque yo te quiero, como la vida de mi corazoncita Porque yo te adoro con toda mi alma, cásate conmigo El amor para nuestros hermanos Germán y Gladys La bendición de todo poderoso, con todo cariño y respeto Amén Mi querida el amor, mi querida el amor Por siempre y para siempre Muchas felicidades Mamá Rosa, mujer bonita, quiero ser tuya Dame tu mamá, chica bonita, cásate conmigo Porque yo te quiero, como la noche a la luna Porque yo te amo, como la tierra en el sol Porque yo te quiero, como la noche a la luna Cásate conmigo Cásate conmigo, porque yo te quiero Cásate conmigo, mujer Hacia el último día de mi vida, porque te amo, amor Amorosa, mujer bonita, quiero ser tuya Chica bonita, cásate conmigo Porque yo te quiero, como la noche a la luna Porque yo te quiero, como la tierra en el sol Porque tú lo haces en mi vida, de mi corazoncito Y que te adoro con toda mi alma, cásate conmigo Cásate conmigo Los señores padrinos ¿Dónde están los padrinos? Señor David Daime Cásate conmigo Son las hijas de los que más y las eran radios Llegaron a las hijas, las hijas Amorosa, mujer bonita, quiero ser tuya Dame tu mano, chica bonita, cásate conmigo Como la noche a la luna, porque yo te amo Como la noche a la luna, como la noche a la luna, porque yo te quiero, como la noche a la luna, porque yo te amo Porque te adoro con toda mi alma, cásate conmigo ¡Sí, sí! Que tú eres elegida de mi corazón cita Que te adoro junto de mi alma, cásate conmigo ¡Sí, sí! Que tú eres elegida de mi corazón cita De mi corazoncito Porque te adoro junto de mi alma Cásate conmigo Sí, sí, hey, hey Sí, sí, hey, hey Ajá, hermosito Hermosito, señor Darwin, dame Ese pasito, ese pasito, señor Darwin Señora Vilma Muchas gracias, hermanitos Señor Nemesio Eso Los señores padrinos Los señores padrinos Señor Nemesio, díjese a lo que va Señor Nemesio, guarnadí Una botecita, otra botecita Bien zapateadito Saluteo, zapateo, zapateo Salud, salud, Maxi Zapateadito Rebateadito Sa, sa, sa De los sallitos Así te creía el bello, hermano Sinito, señor Nemesio, mamadí Quería ser madrino Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá Ajá Señora Marina Bongori Oye, Germán Ey, la madrina sí baila, ¿no? ¡Eso! Una vueltacita para ahí Por ahí Otra vueltacita Por ahí Una vueltacita para ahí Por ahí Señor Germán Señora Grais Internamente agradecido, papá Muchas gracias Familia Claro que es un placer Tenerlos a todos Gracias, madre linda Há Tenerlos a todos Claro que es elなた